vamos a trabajar las manos por dentro por dentro por dentro si si tu cuerpo se va delante vamos a venir aquí atras ok la mano delante la mano delante el cuerpo se queda atras vamos por dentro que te ayuda es el tiro del pie aquí ok na los última ok no 2 5 1 4 2 4 Vamos. 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 Alcanzador. Ahí, ahí. A mano delante. Aquí. Anda un poquito. Vamos. Vamos. Una. AAA. Xingu魚. CC por upper center of the still. Tenemospsilon. Ahí. Negro mano. 10. 1983. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!